Buenas tardes a todas y todos siendo las 17 horas con 15 minutos del día 17 de octubre del año 2024 se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia por favor Buenas tardes presidente, regidoras, regidores, con gusto Ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas Presente Patricia Villalobos Navarro Marcantonio Isaac González Miriam Lozano Limón Juan Carlos Arellano Hernández Carolina Cervantes González Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez Tania Elizabeth Gómez Martín Oscar Ornerlas Martín Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez Héctor Hugo Bravo Hernández Juana Guadalupe Reynoso Mata Jairo Elías González González M. Adel Rosario Nieto Gómez Francisco Javier Aceves Aldrete Claudia Guadalupe Franco González Presente Informar que se le tiene oficio de parte del ciudadano regidor Juan Carlos Arellano Hernández donde solicita se le justifique su inexistencia a esta sesión por motivos de agenda de trabajo con instancias de gobierno municipal es por eso que le informo que se encuentran presentes 15 diles por lo tanto hay quórum es cuanto muchas gracias secretario existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regir la siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados por favor con gusto presidente como punto número uno verificación de quórum y declaración de apertura punto dos propuesta del orden del día y en su caso aprobación como punto número tres lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de octubre de 2024 como punto número cuatro lectura y turno de comunicaciones iniciativas punto número cinco lectura discusión y aprobación de dictámenes como inciso a dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota número 13 en la colonia Las Eguilillas en el municipio de Depatitlán de Monero de Jalisco a favor del ciudadano Ismael Esquivel Vieira una superficie de trescientos sesenta y dos punto veintiocho metros cuadrados con número de expediente de la Comur U ochenta y cinco diagonal dos mil veintiuno de conformar con el dictamen de apunto inciso B dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Sarabia 507 en la delegación de San José de Gracia del municipio de Depatitlán de Monero de Jalisco a favor del ciudadano Juan González Gutiérrez con una superficie de ciento cincuenta y nueve puntos setenta metros cuadrados con número de expediente de la Comur U treinta y siete diagonal dos mil veintiuno de conformidad con el dictamen adjunto inciso C dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota sin número en la colonia de las Aguilillas en el municipio de Depatitlán de Monero de Jalisco a favor del ciudadano José Guadalupe Ramírez González con una superficie de doscientos setenta y cinco punto veinticinco metros cuadrados con número de expediente de la Comur seis diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen adjunto inciso D dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Laurel sin número en la colonia del Zapote en el municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco a favor de José de Jesús González de Alba una superficie de ciento setenta y cuatro punto ochenta y cuatro metros cuadrados con número de expediente de la Comur noventa y tres diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen adjunto inciso E dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Donato Guerra seiscientos sesenta y siete en la colonia San Gabriel en el municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Juana Vázquez Delgadillo con un número de expediente de la Comur veintitrés dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen adjunto como inciso E dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Andador Río Olvidado novecientos noventa y siete en el fraccionamiento Bosques del Lago en el municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Gamaliel Navarro Gutiérrez con una superficie de noventa metros cuadrados con número de expediente de la Comur ciento trece diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen adjunto inciso G dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo número noventa y dos en la delegación de San José de Gracia municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco a favor de las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio Asociación Religiosa con una superficie de setecientos seis punto treinta y ocho metros cuadrados con número de expediente de la Comur U y cuarenta diagonal dos mil veinte de conformidad con el dictamen adjunto y como inciso H dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado las fuentes etapa tres ubicada en el predio denominado La Paleta dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Depatitlán de Morelos toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables como inciso y dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Rita de Casia ubicado en el predio en el predio conocido como la villa al noreste de la ciudad de Depatitlán de Morelos, Jalisco quede de la siguiente manera Circuito Santa Rita de Casia y Calle Aldama diagonal continuidad de conformidad con el dictamen adjunto como inciso J dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1163 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 5 de septiembre de 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de organización denominado Mar de Luz únicamente en la continuidad de la calle San Rafael y se cambie a continuidad de la calle Gabriela Mistral de conformidad con el dictamen adjunto como inciso K dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1162 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 5 de septiembre de 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado Santa Rebeca únicamente en las vialidades de las calles Ciruela y Tuna ya que por error fueron intercambiadas por el organizador siendo lo correcto calle Ciruela en paréntesis continuidad vialidad local 04 y la calle Tuna vialidades locales 3 y 6 de conformidad con el dictamen adjunto como inciso L dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se autorice con fundamento en los artículos 5 fracción primera, 9 y 10 de la ley para regulación y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la conformación de la comisión municipal de regularización de Tepatitlán de Morales, Jalisco de conformidad con el dictamen adjunto como inciso M dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Lomas de Besares al noreste de las ciudades de Tepatitlán de Morales, Jalisco queden de la siguiente manera calle Piedra Filosofal calle Piedra Esmeralda calle Siguapligi continuidad y Bolívar-Acatí continuidad de conformidad con el dictamen adjunto como inciso N dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco una superficie de 773.91 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 2.649.72 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Lomas de Besares etapa 1 ubicado sobre el Bolívar-Acatí calle Siguapligi y Orquídeas al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morales, Jalisco de conformidad con el dictamen adjunto como inciso o dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la conformación e integración del comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco de conformidad al artículo 39 bis del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco segundo así mismo se autorice la conformación e integración de la comisión de requisiciones del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco de conformidad con el artículo 67 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco lo anterior de conformidad con el dictamen adjunto como inciso P, dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice llevar a cabo el programa denominado Llegó al Buen Fin conforme a los objetivos y alcances que se señalan en el documento adjunto al presente dictamen así mismo se autorice aplicar cobros con hasta seis meses sin intereses a los contribuyentes que realicen el pago de sus contribuciones y adeudos de la TPB o medios electrónicos que dispone en el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco de conformidad con el dictamen adjunto como inciso Q dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se alcance que en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 523 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 19 de enero de 2023 se autorice facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco de la actual administración para que firmen o para la firma del convenio de colaboración celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco y la empresa CFE suministrador de servicios básicos conforme a los documentos que se acompañan al presente dictamen como inciso R dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco a realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la reestructuración del contrato de apertura de crédito simple celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo en Adelante Banobras el 8 de mayo del 2017 hasta por la cantidad de 144 millones 62 mil 432 pesos o 9 centavos y su primer convenio bonificatorio de reconocimiento de deudo y de reestructura de fecha 29 de octubre del 2020 hasta por un monto de 131 millones 363 mil 167 pesos con 27 centavos en su conjunto el contrato de crédito o crédito y cuyo saldo insoluto al 2 de octubre de 2024 es de 108 millones 537 mil 984 pesos con 63 centavos tal como se especifica en el dictamen respectivo como inciso ese dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice las transferencias presupuestales mismas que a continuación se detalla transferencia número 216 Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 319 mil 180 pesos lo anterior para contar con lo suficiente presupuesto para el desarrollo del evento denominado aferente nacional del huevo transferencia número 2 perdón número 217 Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 990 mil 45 pesos lo anterior para contar con suficiente presupuestal para el pago de asesorías en temas de auditoría financieros estudios actuales accionamientos cierre de ejercicio como punto número 6 solicitud de parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Francisco Javier Acevedo Saldrete para que se autorice lo siguiente primero que la ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González decline pertenecer a las comisiones edilicias de Hacienda y Patrimonio y Agua Potable y Saneamiento en lo que resta de la administración 2024-2027 segundo que se apruebe que el ciudadano regidor Francisco Javier Acevedo Saldrete decline pertenecer a la comisión edilicia de Cultura Educación Innovación Ciencia y Tecnología en lo que resta de la administración 2024-2027 con punto número 7 varios no hay ninguno agendado y punto número 8 clausura es cuando muchas gracias secretario está conciencia en el orden del día regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 3 por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 3 de octubre del año 2024 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura por favor muchas gracias así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada gracias se aprueba por unanimidad continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay pasamos al siguiente que es el punto número 5 lectura y discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso a por favor un gusto presidente inciso a dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regulación de la propiedad privada ubicada en la calle gaviota número 13 en la colonia las aguilillas en el municipio de tepatitlán de morelos calisco a favor del ciudadano ismael esquivel vieira con una superficie de 362 punto 28 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de devolución y procuraduría del desarrollo urbano del estado con número de expediente de la comur u 85 diagonal 2021 así como el dictamen de la comisión de adericia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establece en los artículos 26 y 27 de la ley para la regulación y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Roneras Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos y a todas comentar que se solicita que se decrete formalmente la regulación de los predios en listados del punto a al punto g en virtud de que ya cumplieron con los requisitos necesarios en donde el promovente acredita de manera pública y de buena fe la tenencia de un terreno una vez acreditado que se integre el expediente se remite a la PRODEUR en donde una vez analizada la información se emite un dictamen favorable respecto a cada propiedad privada de tal manera que la COMUR que es la comisión municipal de regularización está facultada para acordar dicha aprobación y solicitarse decrete la regulación formal es cuanto presidente muchas gracias regidor regidores se encuentra presente el jefe de regularización de predios Norberto Menegas por si alguien tiene alguna algún cuestionamiento que hacer en base a la petición del regidor Oscar de que se pueda votar del inciso al inciso G ya que todos son enfocados hacia lo mismo no sé si alguien tenga alguna observación que hacer en lo particular de alguno de los puntos o algo que necesiten que el jefe pueda aclarar sino para pasar a votar todos los puntos de manera general del inciso A al inciso G adelante síndico por favor gracias presidente cabe señalar que una vez si es aprobado por el pleno este punto estos puntos de la al G a cada uno se le va a otorgar un acuerdo de ayuntamiento independiente es cuanto presidente muchas gracias síndico alguna observación regidores adelante doctor por favor yo nada más que bueno que está aquí el licenciado Norberto Venegas para ver si le puede dar seguimiento presidente con tu venia de el pochote que hay mucha solicitud que nos han llegado porque hay muchos predios que no están regularizados que tienen años luchando por tener sus escrituras por tener una seguridad a ver si lo pudiéramos apoyar en esta administración para darle agilidad y que todos los habitantes del pochote puedan tener un beneficio al tener ya su título de propiedad gracias doctor claro que sí esto es una de las labores que se le recomendaron a regulación de predios de hecho esperamos no solamente en el pochote sino en varios lugares poder hacer alguna mesa de trabajo directamente con la gente para brindar muchas veces es falta de asesoría lo que tiene la gente falta un poco de conocimiento para que puedan desarrollar sus trámites de la forma más adecuada con mucho gusto ¿alguienes más regidores? si no hay ninguna otra observación entonces pongo a su consideración que votemos juntos los puntos del inciso A al inciso G ya que todos corresponden a derquetar formalmente regularizado varios predios si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad y como mencionó el síndico cabe hacer la aclaración que la Secretaría General Otorgará un número de acuerdo a cada inciso de igual manera les pregunto si alguien tiene alguna observación o comentario en lo particular que hacer de alguno de los puntos que lo manifieste también en este momento en el caso de que el sentido de la votación de alguno de los puntos sea distinta muchas gracias el acuerdo queda tal y como se propone en el orden del día pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H un gusto presidente como punto número H dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Fuentes Etapa 3 ubicado en el predio denominado La Paleta dentro de la delegación de Capella de Hualupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto muchas gracias Secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano Obra Pública en Nomenclatura tiene el uso de la voz Muchas gracias solamente comentar que a la par de la solicitud de autorización para la recepción de las obras de este desarrollo en Capella Guadalupe se añaden a la documentación las escrituras de las áreas de sesión de destinos y vialidades así como las constancias vigentes de las diferentes dependencias municipales y de Comisión Federal de Electricidad es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que haya de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado las fuentes etapa 3 dentro de la delegación de capilla de guadalupe del municipio de tepatilán de morelos toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y por favor con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se apruebe que en la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado santa rita de casia ubicado en el predio conocido como la villa al noroeste de la ciudad de tepatilán de morelos calisco queden de la siguiente manera circuito santa rita de casia vialidades locales 0 1 0 2 0 3 y 0 4 y calle aldama de una continuidad vialidad subcolectora 0 1 lo anterior con base en lo dispuesto con los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de tepatitlán de morelos jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronald Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias solamente mencionar que previo a esta solicitud el departamento de ordenamiento territorial y urbano analizó la propuesta de nomenclatura de solicitante verificando que las mismas no existen en otra ubicación por lo cual no encontró motivo alguno para turnarla a la comisión y posterior al pleno es cuanto presidente muchas gracias regidor regidores alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la nomenclatura de las violidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Rita de Casia ubicado en el predio conocido como la villa de esa ciudad queden de la siguiente manera circuito Santa Rita de Casia y calle Aldama continuidad de conformidad con el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J por favor con gusto presidente como inciso J dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1163 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 5 de septiembre del 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado mar de luz únicamente en la continuidad de la calle San Rafael y se cambia a continuidad de la calle Gabriela Mistral por lo que el dictamen queda de la siguiente manera único se autoriza que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado mar de luz ubicado por la carretera Tepatitlán Yagualica al poniente del fraccionamiento Hacienda Popotes de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco queden de la siguiente manera circuito mar de luz norte vialidades locales 01 01A 01B 01C circuito mar de luz sur vialidades locales 03 03A 03B mar Mediterráneo vialidad local 02 Hacienda Santa Bárbara continuidad Gabriela Mistral continuidad lo anterior con base no dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nel Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias como ya se mencionó solamente se pide que se cambie la propuesta de nomenclatura de continuidad de la calle San Rafael a continuidad de la calle Gabriela Mistral en el acuerdo de ayuntamientos antecitados es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1163 guión 2021 diagonal 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado mar de luz únicamente en la continuidad de la calle San Rafael y se cambie a continuidad de la calle Gabriela Mistral de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso K por favor con gusto presidente como inciso K dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1162 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 5 de septiembre del 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado Santa Rebeca únicamente en las vialidades de las calles Ciudad de Leituna ya que por error fueron intercambiadas por el urbanizador siendo lo correcto calle Ciudad de Leituna continuidad vialidad local 04 y la calle Tuna vialidades locales 03 y 06 por lo que el dictamen queda de la siguiente forma único se autoriza que en la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del funcionamiento denominado Santa Rebeca ubicada en el predio denominado el Tecolote a 2.02 kilómetros al nororiente del centro de la ciudad de Tepatilán de Buenos Aires que queden de la siguiente manera Ciruela continuidad vialidad 04 Tuna vialidades locales 03 y 06 Durio vialidad local 05 Guanábana vialidad local 07 Frambuesa vialidad local 13 Coco vialidad local 14 Mango continuidad vialidad local número 15 y donato guerra continuidad vialidad subcolectora 01 lo anterior con base no dispuesto en los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y oro pública para el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelan Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso gracias volver a citar que en la propuesta aprobada en el acuerdo de ayuntamiento antecitado se autorizó calle Ciruela vialidades locales 0306 y la calle Tuna vialidad local 04 lo que se está pidiendo es cambiar a calle Ciruela continuidad vialidad local 04 y calle Tuna vialidades locales 0306 es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1162 guión 2021 diagonal 2024 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado Santa Rebeca únicamente en las vialidades de las calles Ciruela y Tuna ya que por error fueron intercambiadas por el urbanizador siendo lo correcto calle Ciruela continuidad vialidad local 04 y la calle Tuna vialidades locales 03 y 06 de conformidad con el dictamen expuesto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente como inciso número L dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice con fundamento en los artículos 5 fracción primera 9 y 10 de la ley para regulación y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la conformación de la comisión municipal de regulación de Tepatitlán de Monalos Jalisco de la siguiente manera como inciso A ciudadano Miguel Ángel Esquivas presidente municipal inciso B ciudadano Marco Antonio Isaac González síndico municipal inciso C ciudadano Oscar Orneras Martín regidor del partido coalición fuerza y corazón por Jalisco inciso D ciudadano Jairo Elías González González regidor del partido Movimiento Ciudadano inciso E ciudadana Claudia Guadalupe Franco González regidora del partido coalición sigamos haciendo historia en Jalisco inciso F ciudadano David Osano Gutiérrez secretario general inciso G ciudadano Daniel Vargas Íñiguez jefe de Catastro Municipal inciso H ciudadano Noé Saúl Ramos García procurador de desarrollo urbano del estado de Jalisco inciso I ciudadano Norberto Venegas Íñiguez secretario técnico de la comisión municipal de regulación es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tienen uso de la voz gracias voy a hacer lectura de las principales atribuciones que tiene la comisión o la comur solicitar a la dependencia municipal realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la procedencia del trámite de regularización conservar los expedientes que se generen en las acciones de regularización y realizar la entrega recepción al término de los periodos constitucionales de la administración municipal para dar continuidad a los procedimientos administrativos aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos con base en el análisis que emita la dependencia municipal enviar a la PRODEUR el expediente de la acción de regularización y solicitarle la elaboración del dictamen de procedencia aprobar modificar o rechazar la el dictamen de procedencia de regularización que presente la PRODEUR y en su caso proponer a ésta las modificaciones que consideren necesarias atendiendo principalmente al interés social especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones aprobaciones licencias permisos aportaciones incorporaciones y certificaciones a los titulares de los predios fraccionamientos o elotes elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el pleno del ayuntamiento en donde se especificarán las reducciones fiscales que se indican en la fracción anterior promover ante el pleno del ayuntamiento se emita la resolución para declarar y autorizar la regulación formal de los predios o fraccionamientos emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del posesionario y proponer la modificación modificación de procedimientos administrativos dentro del marco de su reglamentación para facilitar el ejercicio de las atribuciones que correspondan a la comisión es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores muchas gracias y una una duda nada más regidor Oscar la conformación de los integrantes es uno por fracción es el coordinador o esta propuesta de la fracción esa propuesta de la fracción muy bien muchas gracias alguien tiene algún comentario observación si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza con fundamento en la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el estado de jalisco la conformación de la comisión municipal de regularización de tepaitlán de morelos jalisco de conformidad con el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso m por favor con gusto presidente como inciso m dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado lomas de besares ubicado sobre el bolívar acatí calle sigualpilla y orquídeas al noreste de la ciudad de tepaitlán de morelos calisco que de la siguiente manera calle piedra filosofal vialidad local 0 1 calle piedra esmeralda vialidad vialidad local 0 2 calle sigualpilla continuidad y bolívar acatí continuidad lo anterior con base no dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de tepaitlán de morelos calisco así como el artículo 28 de reglamento del desarrollo urbano y obra pública para el municipio de tepaitlán de morelos calisco es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidoros carnelas martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias mencionar que previamente esta solicitud se verificó que la nomenclatura propuesta por el desarrollador no se repitiera en alguna ubicación de la cabecera municipal al no existir esto pues se procede con el trámite es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores yo nada más una pregunta este igual regidor óscar presidente de la comisión hay algún reglamento en obras públicas para la propuesta de nombre de las calles o queda libre al desarrollador bueno comentar que desde bueno la administración pasada tuve la oportunidad de estar al frente de esta misma comisión fue un punto que siempre se tocó de cómo se le de dónde salían los nombres de las nomenclaturas de los nuevos desarrollos no hay un reglamento al final hacen referencia cuando son nuevas al nombre del propio fraccionamiento desarrollo pero está en propuesta en su momento ya reglamentar este asunto porque hemos nos hemos topado en los últimos años con algunos con alguna nomenclatura media extraña como en este caso en este caso en su momento este esta solicitud se se rechazó porque en una en uno de los nombres por ejemplo hacen referencia a piedra filosofal venía como piedra infernal entonces por lo regresé igual nos ha tocado temas de nomenclaturas muy raras y que no hacen referencia a nada con el municipio y pues estaremos ya platicando con el titular de esta área para ver cómo podemos darle formalidad a este asunto muy bien yo creo que sería importante que existiera algún reglamento por lo menos algo que se pudieran basar los desarrolladores para que pues prevenir alguna situación alguien tiene algún comentario regidores muchas gracias y no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado loma lomas de besares al noreste de esta ciudad quedan de la siguiente manera calle piedra filosofal calle piedra esmeralda calle chihualpilli y bulevar acatí continuidad de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso n con gusto presidente como inciso n dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autoriza escriturar a favor del municipio de tepatitlán en morales calisco una superficie de setecientos setenta y tres punto noventa y un metros cuadrados como área de sesión para destinos y uso y una superficie de dos mil seiscientos cuarenta y nueve puntos setenta y dos metros cuadrados como área de sesión para habilidades del desarrollo denominado lomas de besares etapa uno ubicado sobre el bulevar acatí calle sigualpilli y orquídeas al noreste de la ciudad de tepatitlán de morelos segundo se faculte a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos calisco presidente síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto gracias secretario adelante ciudadano regidor óscar uneldo martín presidente de la comisión de organización de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene un solo voz gracias bueno comentar que previo a la solicitud cuando se va a escriturar alguna área de sesión de para destino su vialidad como en este caso se hace un levantamiento topográfico para validar las áreas que se van a escriturar siempre buscando que sean exactas en este caso es un área un área de sesión de destinos de 773.91 metros cuadrados y dos vialidades que conforman las superficies es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia el acuerdo que a la siguiente manera se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 773.91 metros cuadrados como área de sesión para destinos de una superficie de 2.649.72 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado loma de besares etapa 1 ubicado al noreste esta ciudad de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicita al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso o por favor con gusto presidente como inciso dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la conformación e integración del comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad al artículo 39 bis del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera como número uno un presidente que será el presidente municipal o la persona que se designe para tal efecto dos un titular del órgano interno de control tres un director de podería municipal que además fungirá como secretario ejecutivo del comité cuatro un representante de la cámara de comercio de Tepatitlán de la Canaco número cinco un representante de la asociación de vehicultores de Tepatitlán número seis un representante de la asociación de porcicultores de Tepatitlán número siete un representante del consejo de desarrollo municipal sustentable número ocho un representante del colegio de ingenieros de Tepatitlán número nueve un representante de la cámara de empresarios de Tepatitlán coparmex número diez vocal encargado de la hacienda municipal la hacienda y tesoro municipal vocal síndico municipal vocal oficial mayor administrativo vocal gerente de gabinete vocal director de producción económica y vocal director de servicios municipales segundo asimismo se autorice la conformación e integración de la comisión de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad al artículo sesenta y siete del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera número uno un presidente que será el presidente municipal o la persona que se designe para tal efecto número dos un integrante de la comisión edilicia de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción número tres un representante ciudadano e integrante del comité de adquisiciones o a la vez que éste se designe para tal efecto cuatro director de propiedad municipal que además fungirá como secretario ejecutivo de la comisión número cinco el titular del órgano interno de control que sólo tendrá derecho a voz pero no a voto es cuanto muchas gracias secretario regidores de acuerdo a el artículo treinta y nueve de reglamento de compras de bienes y contratación de servicios de municipio de Tepatitlán de Morelos se hace la propuesta para los comités mencionados no sé si alguien tenga alguna observación o comentario adelante regidor francisco buenas tardes a todos y a todos con su permiso presidente primeramente quiero disculparme no pude estar en esta en esta comisión pero me parece muy importante y quiero presentar una modificación al primer punto presidente se encuentra totalmente fuera de la ley la propuesta que se hace y me llama la atención porque hace tres años tuvimos la misma plática la misma discusión y pues básicamente era copiar y pegar pero retrocedimos y quiero explicar por qué estamos fuera de la ley y que hay un riesgo que se corre de no hacer bien el comité de compras porque todas las compras van a estar expuestas a que puedan incurrir en alguna sanción no el oficio del director de proveeduría Héctor Gómez Martín que tampoco no es nuevo en el tema está fundado en el reglamento municipal efectivamente en el artículo treinta y nueve solamente y este reglamento menciona siete miembros con voz y voto y los vocales pero este reglamento se reforma el 15 de noviembre del 2018 no sé si el director lo desconoce pero hay una ley estatal la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contrataciones de servicio del estado de Jalisco y sus municipios que se reforma en el 2021 y se vuelve a reformar el 10 de octubre del 2023 o sea nuestro reglamento municipal está obsoleto o sea no podemos basarnos y no podemos justificarlo en el reglamento necesitamos apegarnos al tema de la ley estatal para que pues las compras no sean sujetos a irregularidades y quiero leer el artículo veinticinco de la ley que es el que menciona cómo armar este comité no dice para el cumplimiento de sus atribuciones funciones y objetivos el comité de adquisiciones de la administración centralizada del poder ejecutivo del estado de Jalisco aquellas entidades para estatales el poder legislativo del estado de Jalisco de la administración pública municipal centralizada o sea nos aplica a nosotros la ley y para municipal y los organismos constitucionalmente autónomos tendrá la siguiente estructura y son diez miembros en el comité no son siete un presidente el cual será el titular del ente público quien es de designio el secretario de la administración para la administración pública centralizada y diez vocales un secretario técnico y el representante del órgano interno de control estos dos últimos no tienen voto o sea los diez que menciono son los que tienen voto y en el punto número dos dice quiénes los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen de la entidad pública y organismo primero la secretaría de hacienda pública o su homólogo segundo la secretaría de administración o su homólogo tercero la secretaría de desarrollo económico cuarto la secretaría de agricultura y desarrollo rural cinco consejería jurídica o su homólogo y después vienen esos son los cinco por parte del gobierno después vienen cinco que son de la sociedad civil cámara nacional de comercio y servicios y turismos de guadalajara podemos buscar los homólogos consejo de cámaras industriales de jalisco un representante acreditado del consejo nacional agropecuario confederación patronal de la república mexicana y el consejo mexicano de comercio exterior de occidente todos estos que mencioné los diez con voz y voto sin voto el órgano interno de control y el encargado de proveeduría y además dice en el punto cinco que las disposiciones secundarias podrán considerar la participación de más vocales permanentes con derecho a voz pero sin voto ya no podemos seguir agregando personas y más votos y más votos no no yo creo que pues no hay que inventar el hilo negro podemos apegarnos al acuerdo que trabajamos muy bien hace tres años que es el acuerdo 049 2021 2024 donde sí se fundamenta en el artículo 25 fracción 1 y 2 de la ley de compra es el presidente o quien el presidente designe que creo que en este caso aprobamos que fuera la regidora carolina quien presidiría el comité de adquisiciones el encargado de la hacienda municipal tesorero municipal el oficial mayor administrativo que es el homólogo de la administración el director de la promoción de promoción económica la jefatura de desarrollo rural y el síndico municipal que es la entidad jurídica si se fijan en lo que se propone en el dictamen no vienen y los cinco las cinco entidades de la asociación civil para sustituir a la cámara de comercio de guadalajara pues que sea la cámara de comercio de tepatitlán para sustituir a la cámara de industriales de javisco que sea un representante del colegio de ingenieros el presidente de la asociación ganadera que creo que es el que más se parece al desarrollo agropecuario el centro empresarial coparmex y finalmente para el consejo mexicano de comercio exterior pues un representante de la asociación de avicultores ahí serían los 10 más el presidente el director de proveeduría y el órgano interno de control creo que tendríamos que apegarnos a esto y claro ya como regidores quedarnos con la tarea de modificar el reglamento o sea el reglamento está desactualizado como muchos reglamentos porque va más rápido el congreso la realidad actualizando las leyes que las los municipios entonces yo quisiera hacer esa propuesta de de modificación del primer punto lo que respecta a requisiciones pues no está dentro de la ley creo que eso sí puede seguir vigente como se plantea con el reglamento pero hay que darle una actualización para poder tener el equilibrio de lo que son las asociaciones civiles o los órganos civiles y los órganos de gobierno es cuanto presidente gracias regidor habría nada más que cambiar donde comentan el artículo 39 bis a la ley mencionada porque los sumóbulos son los mismos que se están mencionando no sí pero no se mencionan como vocales de hecho no está en el dictamen de hecho si los puedes repetir uno por uno por favor de los integrantes porque según yo son los mismos por ejemplo no está el síndico como representante jurídico la ley lo que menciona los voy mencionando si quieren y hacemos el cruce el primero es la secretaría de hacienda pública que sería tesorero tesorero ya el segundo la secretaría de administración que es el oficial mayor si ya está el tercero desarrollo económico ya está director de promoción económica el cuarto secretaría de agricultura y desarrollo rural en este caso que es promoción económica el encargado también donde pertenece la armadura de desarrollo rural y en este caso se propone al director de servicios públicos municipales yo yo considero que no es homólogo a la secretaría de agricultura y desarrollo rural sería convocar al al jefe de desarrollo rural sería agregar exactamente al jefe de desarrollo rural que así estaba la administración y el último sería la consejería jurídica o su homólogo por eso es incluir a sindicatura el síndico municipal también está incluido en la en la propuesta entonces sobre nada sobraría el gerente de gabinete el gerente de gabinete y el director de servicios municipales y desarrollo rural se se incluiría igual este como se menciona pueden estar como integrantes como se propone aquí este nada más falta por eso con voz pero sin voto como es caso para hacer cualquier aclaración de hecho por eso se propone el director de servicios públicos municipales que es el que está en contacto con la mayoría de las áreas que tienen que ver con con compras y requisiciones para que pueda ser en el momento aclarar igual nada más aclara que es con voz sin voto esos vocales los tendríamos que poner aparte porque para no mezclarlos con los que si tienen el voto que marca la ley y en el caso de los representantes está por ejemplo la canaco te patitlán es así que es el el homólogo en el caso de la mencionaba de la asociación ganadera en el reglamento parece la asociación de porcicultores y como están juntos en la asociación ganadera este ganaderos y porcicultores por eso ellos designaban a una persona en desde desde el consejo pasado igual comité pasado por eso aquí se menciona la asociación de porcicultores porque están juntos es lo mismo que que ingenieros y arquitectos están en el mismo colegio es colegio de ingenieros y arquitectos y ellos designan a un a un representante lo mismo en el tema de los ganaderos y y porcicultores están dentro de la asociación si quiere presidente para irnos por orden como marca la ley primero dice cámara nacional de comercio servicios y turismo de guadalajara que sería la canaco de la canaco después dice consejo de cámaras industriales de jalisco que lo que se propone y se ha venido trabajando es que sea el colegio de ingenieros que creo que si está incluido posterior un representante del consejo nacional agropecuario que la propuesta yo creo que no es lo mismo porcicultores que la asociación ganadera porque legalmente si tenemos que nosotros nombrar a uno de los dos no ya si entre ellos son socios de las dos agrupaciones y siempre se prefiere a la ganadera porque tiene una mayor cantidad de socios es más representativa en términos creo que tiene como tres mil de hecho se propone un representante del consejo de desarrollo municipal sustentable yo ese no no está en la ley y yo desconozco cómo se arma ese reglamento si pero el reglamento está desactualizado porque el reglamento nos marca siete vocales en este caso es el homólogo del que está mencionando no el homólogo del consejo nacional agropecuario sería la asociación ganadera y luego viene en la ley de la confederación patronal de la república mexicana que sería coparmex y luego viene el consejo mexicano de comercio exterior que sería avicultores que son los que tienen el el movimiento más fuerte son más representativos representativos en tepatitlán o sea así como se presenta el dictamen no no tiene que quedar el consejo de desarrollo municipal sustentable y no tendría que quedar la asociación de porcicultores solamente queda coparmex ingenieros avicultores canaco y la ganadera se agregaría en el caso de los porcicultores supuestamente en el caso de los porcicultores y el consejo de desarrollo municipal sustentable es que sea la asociación ganadera si que en este caso según yo así está conformado es la asociación ganadera quien propuso al integrante del del consejo igual nada más cambiamos el representante de la asociación de avicultores y el de consejo de desarrollo municipal sustentable por un representante de la asociación ganadera sería sería nada más ese cambio sí porque no sé si recuerde presidente que esto que yo estoy presentando es el acuerdo 049 de la administración pasada que incluso les hicimos llegar antes de nosotros dictaminar el el comité a todos se les hizo llegar una invitación que hasta le mandamos una invitación a coparmex es gracias y coparmex nos derivó con con coparmex de patitlán o sea para cuidar las formas yo lo que propongo es que continúe el comité como como está como está armado que si obedece a lo que marca la ley y nos damos a la tarea de modificar el reglamento está totalmente fuera de la ley no no podemos basarnos en ese artículo del reglamento entonces no no se trata de agregar o sumar sino darle continuidad y son las cinco asociaciones con las que se ha venido trabajando a ver ejido en lo que la busco me repite es la lex en el 2021 me la repite por favor el acuerdo 049 2021 2024 perdón 049 2021 2024 no no este la ley es de la la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del estado de jalisco y sus municipios en el artículo 25 de hecho revisando la primera acta en el nombramiento que se le da a la regidora carolina si está fundamentado en el artículo 25 de la ley de compras gubernamentales el nombrar a a un encargado no del comité yo sí le pondría especial atención porque si hay algún detalle de alguna compra puede incurrir en una sanción incluso nosotros por el mal armado del del comité es correcto regidor a ver nada más para que quede claro es modificar donde se menciona un representante de la asociación de polsicultores y del consejo de desarrollo municipal suentables esa parte se modifica a un representante de la asociación ganadera los demás representantes si están este considerados dentro de la misma ley sí y en el caso de los que están mencionados es en agregar al desarrollo rural y quedan como vocales con voz pero sin voto que también están propuestos el gerente de gabinete y el director de servicios públicos municipales es correcto que están propuestos ahí de acuerdo a la ley de compras gubernamentales y enajenaciones en su artículo 25 fundamentos y si así es muchas gracias regidor alguna otra observación adelante regidor permiso yo nada más tengo una duda referente a lo que comentaban el director de promoción económica si entraría lo que pasa es que ahorita ya no lo mencionaron si si entra lo voy a repetir igual este todos los integrantes para que quede claro en su caso es un presidente el presidente municipal o la persona que se designe para tal efecto titular del órgano interno de control director de proveeduría municipal quien fugirá como secretario ejecutivo del comité un representante en este caso de la canaco un representante de la asociación de avicultores un representante de la asociación ganadera un representante del colegio de mayor administrativo el director de promoción económica el jefe de desarrollo rural y en este caso los vocales que el presidente puede asignar que tienen voz y voto en este caso el gerente de gabinete el director de servicios públicos municipales y en otro acuerdo había pedido el regidor jairo integrarse también pero si ya serían sin voto si claro exactamente por eso menciono como vocales los que el presidente pueda asignar en este caso es el gerente de gabinete que está propuesto el director de servicios públicos municipales y en otro acuerdo se va a agregar el regidor jairo si alguna otra aclaración regidores muchas gracias si están de acuerdo les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación y aclaración mencionada por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación e integración del comité de adquisiciones así como la conformación e integración del comité de requisiciones del municipio de Tepatlan de Morales de Jalisco de conformidad con el con la ley de compras gubernamentales y en generaciones en su artículo 25 del estado de Jalisco de conformidad con el dictamen expuesto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P con gusto presidente como inciso P dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice llevar a cabo el programa denominado llegó el buen fin conforme los objetivos y alcances que se señalan en el documento junto al presente dictamen segundo se autorice aplicar cobros con hasta seis meses sin intereses a los contribuyentes que realicen el pago de sus contribuciones y adeudos en las TPV o medios electrónicos que dispone el municipio de Tepatlan de Morales de Jalisco con las instituciones bancarias siguientes Ban Bajío, BBVA, Bancomer, Invex, Banco, Inbursa, Afirme, Ban Ejército, Banregio, Banco Azteca, Rapid Car, Banca Mifel, Liverpool, Visa, Confío, Santander, Banorte, HBC, Escocia Bank, Banco Motiva y Falabella, es cuanto. Muchas gracias secretario, regidores, este punto es como saben otros años hemos aprobado el programa llegó el buen fin, como saben el mes de noviembre se lleva a cabo a nivel nacional donde se ofrecen algunos descuentos y promociones, en este caso lo que el municipio hace pues es ofrecerlo a los contribuyentes que tienen algunos adeudos con el municipio para que puedan hacer sus pagos a meses sin intereses con los bancos mencionados y Tacho, corréjeme si me equivoco, es igual para algunos descuentos en multas y recargos. Si alguien tiene alguna observación o comentario regidores, este con todo gusto se encuentra presente el encargado de la Hacienda Municipal, quien nos pueda ampliar la información del punto en el caso que sea necesario. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer? Muchas gracias, si no hay ninguna observación les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo el programa denominado Llegó el Buen Fin, conforme a los objetivos y alcances que se señalan en el documento respectivo. Asimismo, se autoriza aplicar los cobros hasta seis meses sin intereses a los contribuyentes que realicen el pago de sus contribuciones y adeudos en las TPV o medios electrónicos que dispone el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q. Un gusto, presidente, como inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que en alcance a la Cuerda de Ayuntamiento número 523-2021 diagonal 2024, de fecha 19 de enero del 2023, se autoriza facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la actual administración, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas, Marco Antonio Isaac González, David Osano Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio de colaboración celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa CFE, suministrador de servicios básicos, conforme a los documentos que se acompañan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, regidores, este punto para celebrar el convenio con CFE, básicamente consiste en lo siguiente, antes se pagaban las cuentas de luz del municipio por separado, es decir, cada delegación, cada edificio público, entonces, pues imagínense la cantidad de cuentas o recibos que se pagaban, cuál era el problema, que de repente alguna delegación, algún pago se empapelaba de algún edificio de alguna delegación y había un corte de luz en dicho edificio o delegación. Lo que se llegó a acuerdos en la administración pasada con la Comisión Federal para que por medio de este convenio se unificaran los cobros de la Comisión y se emitiera una sola factura que incluye en una sola bolsa todos los pagos. De esta forma ya no se nos puede escapar un pago de algún edificio administrativo de alguna delegación porque se paga en una sola bolsa y se emite una sola factura, obviamente se ven por separado todos los recibos, pero se emite una sola factura con todos los pagos, que no es una sola tacho, son dos o tres, si no me quiero, son dos, son en dos bolsas diferentes donde están todos los edificios públicos, delegaciones, todas las cuentas que tenemos con CFE para de esta forma hacer solamente dos pagos y no hacer doscientos pagos. De esta forma evitamos que haya trazos, que haya cortes de luz en algún edificio administrativo, en alguna delegación, etcétera. Básicamente es para eso. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 523-2021-2024, facultar a los representantes del municipio de Tepetlán de Manuel de Jalisco, de la actual administración, para la firma del convenio de colaboración celebrado entre el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y la empresa Comisión Federal de Electricidad, suministrar de servicios básicos, conforme a los documentos que se acompañan en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso R, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza al municipio de Tepetlán de Manuel de Jalisco a realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la reestructuración del contrato de apertura de crédito simple, celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en adelante, Banobras, el 8 de mayo de 2017, hasta por la cantidad de 144 millones, 62 mil 432 pesos, con 9 centavos, y su primer convenio modificatorio de reconocimiento de deudo y de reestructura de fecha 29 de octubre del año 2020, hasta por un monto de 131 millones 363 mil 167 pesos, con 27 centavos. En su conjunto, el contrato de crédito o crédito, y cuyo saldo insoluto al 2 de octubre de 2024, es de 108 millones 537 mil 984 pesos, con 63 centavos, la cual consistirá en realizar las modificaciones necesarias para mejorar las condiciones financieras del crédito, en términos del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, es decir, sin modificar el plazo de vencimiento original, ni se otorga un plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortización del principal. Segundo, la operación de estructura objeto del presente dictamen, no requerirá autorización específica del Congreso del Estado, ni estará sujeta a un proceso competitivo para su formalización, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en los artículos 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios. En tal virtud, para su formalización, invariablemente, deberá existir una mejora en la tasa de interés, la cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice en términos de la ley. No se incremente el saldo insólito y no se amplíe el plazo de vencimiento original del crédito, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento. Tercero, la reestructura que se realice al amparo de la presente autorización, podrá ser formalizada por el municipio en los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, como cuarto, para la ejecución de los acuerdos anteriores, se faculte al presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal, y demás representantes legales, o servidores públicos facultados para que instrumenten, celebren, modifiquen, y o suscriban todos los documentos, instrucciones irrevocables, títulos de crédito, contratos, convenios, o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente dictamen. Como quinto, una vez formalizadas las operaciones que documenten las modificaciones al financiamiento contratado, se deberá realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el registro total de obligaciones de los entes públicos del Estado de Jalisco, que ante el registro público único del financiamiento y obligaciones de entidades federativas y municipios, que tiene a su cargo la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Para el presente acuerdo, se necesita que en el acta queden asentadas las consideraciones del presente asunto, por lo que les pido al tesorero, si puede dar lectura, por favor, y le solicito regidores, si están de acuerdo en dar luz o la voz al tesorero, levantar su mano, por favor. Acá hay lugar, Tacho. Adelante, por favor. Buenas tardes, regidores, regidores, voy a dar lectura a las consideraciones previas a los puntos de acuerdo leídos por el secretario. Número uno, en la sesión ordinaria del quince de marzo del dos mil diecisiete, el ayuntamiento del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, autorizó al municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, a, insisto, y contratar un empréstito al amparo de la línea de crédito global municipal hasta por la cantidad de ciento cuarenta y cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos punto cero nueve centavos para destinarse a refinanciamiento de deuda pública y a financiar inversión pública productiva. Inciso doble y a afectar como fuente de pago de financiamiento un porcentaje necesario y suficiente de los derechos y las cantidades presentes y futuras que deriven del fondo general de participaciones y del fondo de fomento municipal o cualquier cualquier otro fondo y o ingreso provenientes de la federación que lo sustituya y o complemente. Y, inciso triple y, celebrar todos los actos jurídicos necesarios previstos o posteriores para llevar a cabo la formalización del o los contratos de apertura de crédito. Como punto número dos, derivado de lo anterior, el ocho de mayo del dos mil diecisiete, el municipio se logró con manobras un contrato de apertura de crédito simple por la cantidad de hasta ciento cuarenta y cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos con nueve centavos, afectando como fuente de pago el veintinueve punto treinta y dos por ciento de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio del fondo general de participaciones y del fondo de fomento municipal. Dicho contrato fue inscrito en el registro estatal de deuda, perdón, dicho contrato fue inscrito en el registro estatal de obligaciones de los entes públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública ante Secretaría de Planación, Administración y Finanzas, y en el registro público único de financiamiento de obligaciones de entidades federativas y municipios, que lleva la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los números de registro cero 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 nueve diagonal dos mil diecisiete de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete y P catorce guión cero nueve diecisiete cero cincuenta de fecha seis de septiembre dos mil diecisiete respectivamente. Como punto número tres, en la sesión ordinario del seis de febrero del dos mil veinte, el ayuntamiento del municipio de Tepaticlán de Morelos, Jalisco, autorizó a el municipio a realizar todos los actos necesarios para la reestructuración del contrato de apertura de crédito simple celebrado el ocho de mayo del dos mil diecisiete, entre el municipio de Tepaticlán de Morelos, Jalisco, y Banobras, por la cantidad de hasta ciento cuarenta y cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos con nueve centavos, la cual consistía en la disminución de la tasa de interés y la reducción de los porcentajes del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, que se encontraban afectados como fuente de pago del crédito. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo veintitrés de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Punto número cuatro. Derivado de lo anterior, el veintinueve de octubre del dos mil veinte, el municipio de Tepaticlán de Morelos, Jalisco, se logró con manobras un primer convenio modificatorio de reconocimiento de adeudo y de reestructura al contrato de apertura de crédito simple de fecha ocho de mayo del dos mil diecisiete, reconociendo un adeudo al veintinueve de octubre del dos mil veinte, por concepto de principal, un monto total de ciento treinta y un millones trescientos sesenta y tres mil ciento sesenta y siete puestos con veintisiete centavos. Dicho evento, convenio, fue inscrito en el registro estatal de obligaciones de los entes públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública, y en el registro público único de financiamiento de obligaciones de entidades federativas y municipios, que lleva la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y conservando los números de registro cero cero nueve diagonal dos mil diecisiete, de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, y de fecha de reestructuración seis de noviembre del dos mil veinte, y P catorce guión cero nueve diecisiete cero cincuenta, de fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete, y fecha de reestructuración veintidós de diciembre del dos mil veinte, respectivamente. Punto número cinco, con la finalidad de continuar mejorando el perfil del servicio de la deuda pública del municipio, considera conveniente solicitar a Banobras una segunda reestructura del crédito en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo veintitrés de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y el artículo catorce de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuales establecen lo siguiente. Artículo veintitrés. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorizaciones específicas de la legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Fracción uno, exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintiséis, fracción cuarta de esta ley, o tratándose de reestructuraciones, exista una mejora en las condiciones contractuales. Fracción dos, no se incrementa el saldo insoluto. Y fracción tres, no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento. Artículo catorce. No se requerirá una autorización del Congreso del Estado para la contratación de obligaciones de corto plazo o para realizar operaciones de refinanciamiento o reestructura, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los artículos veintitrés y treinta de la Ley de Disciplina Financiera. Lo anterior, con fundamento en las fracciones quinta y sexta del artículo veinticuatro de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, establece que son las atribuciones del Ayuntamiento, fracción quinta, aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación o sustitución de los financiamientos previamente adquiridos por el municipio o los demás entes públicos municipales, notificando a la Auditoría Superior del Estado tales acciones, con la justificación jurídica y financiera que avale la decisión al rendir la cuenta pública. Fracción sexta, autorizar la adhesión del municipio a los esquemas globales de financiamiento estructurados y o gestionados por el Gobierno del Estado y previamente autorizados por el Congreso del Estado, otorgando como garantía y o fuente de pago los derechos y o las cantidades que le correspondan de manera individual por concepto de aportaciones o participaciones en ingresos federales y o estatales o ingresos propios susceptibles de afectación. Asimismo, la fracción uno del artículo treinta y seis de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado Jalisco establece lo siguiente. Artículo treinta y seis, se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para, fracción uno, celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tesorero, regidores, ¿alguien tiene alguna observación o comentario que hacer? Adelante, doctor, por favor. Presidente, viendo los antecedentes, como los menciona Tacho, esta es la segunda reestructura porque se ha hecho una en el 2020 más, si así mal no lo entendí. Pero también cuando nosotros en el año 2017 hubo una reestructura de juntar una deuda que ya venía de administraciones pasadas, que nunca critiqué porque fue en beneficio del municipio de Tepatitlán el poder traer o acercar el agua que hoy están a punto de culminar, que fue el proceso del acueducto con las diferentes etapas del acuaférico, el cual en su momento en mi administración aprobamos una deuda para Tepatitlán en beneficio de muchas necesidades que se tenía, que se aprobó por unanimidad de todos los regidores, pero que no es una deuda que ya venía también de administraciones pasadas. O sea, yo hoy de verdad sí felicito el que estén buscando la mejora de cómo pagar menos, de cómo el municipio vaya recuperando recursos y de que siempre voy a estar a favor en beneficio de las cosas buenas de Tepatitlán, pero sin nada más aclarar porque todo parece que se hubiera pedido en el 2017. En el 2017 se reestructura una deuda porque ahorita marcan la segunda reestructuración cuando en el 2017 se juntó la deuda con otros préstamos que ya tenía el Ayuntamiento de Tepatitlán por obras buenas. Se menciona como segunda reestructura porque la que usted hizo, la que se hizo en el 2017 fue un refinanciamiento. Ah, perfecto. El refinanciamiento era cubrir una deuda que ya se traía más los 100 millones para la obra pública. Muchas gracias, Tacho. Gracias, regidora. Adelante, regidora. Hola, buenas tardes. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros regidores. Bueno, comentarles que de parte de la Facción Movimiento Ciudadano estamos a favor siempre del beneficio de que el municipio siga avanzando, el Ayuntamiento, junto con todo lo que se pueda favorecer a las y los ciudadanos de Tepatitlán. Nada más sí queremos dejar en asentar algo muy importante. Nos gustaría que para estos puntos tan técnicos y tan importantes de analizar, pues se pudieran generar mesas de trabajo, de diálogo. Bueno, esto derivado de lo que sucedió el 8 de octubre, nosotros nos manifestamos en abstención como fracción, precisamente porque nos hicieron llegar la información a último momento, no nos dio oportunidad de leer, mucho menos de revisar y analizar. Yo les pregunto si a ustedes les llegara así la información, seguramente más de algunos abstendría. Entonces, es importante para nosotros tener mesas de trabajo, de diálogo, inclusive si está como a quemarropa, no pasa nada que nos convoquen una hora antes y poder tener este diálogo. Estamos siempre abiertos al diálogo, con disposición también de apoyar, estamos a favor de este punto, por supuesto, de apoyar, de favorecer los puntos que se vean en las comisiones y en las sesiones y, por supuesto, de legitimar todas las decisiones que tengan que ver por el bien de nuestro municipio. Entonces, nada más eso, pues dejar en el asentado de que haya mesas de trabajo para que como regidores podamos tener este acercamiento, en este caso con nuestro tesorero, nadie duda de su conocimiento, de su experiencia técnica. Tiene muchos años, lo cual pues yo digo, pues la confianza está puesta en usted y en todo lo que usted sabe. Sin embargo, yo creo que es importante el diálogo para que nosotros también, si hay alguna duda al respecto o con cualquier información de cualquier tipo, poder tener esta parte de que usted nos pueda explicar y a su vez nosotros también tener esa seguridad de nuestro voto, ¿no?, sea a favor, contra o abstención. Gracias. Gracias, regidora. Comentarles, regidores, que incluso yo lo he comentado con todos los regidores de la Fracción de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, que las comisiones son precisamente eso, son mesas de trabajo y de diálogo y todos los puntos que se ven en comisiones, si algún punto no está suficientemente discutido, que se comente. En la misma comisión, y hemos hecho mucho éfasis en esa parte, si hay algún punto que se den cuenta en una comisión que el punto no está completo, no está suficientemente discutido, pues que pase a otra comisión, no hay ningún problema. Para eso son precisamente las comisiones. Nada más hay que manifestarlo en la misma comisión. ¿Saben qué? Este punto hay que discutirlo un poco más por algo y si se sabe eso, pues se puede pasar. No hay ningún problema, regidor, nada más en la comisión que menciona, pues no se manifestó hasta la hora del voto que era necesario más tiempo para revisarlo, no hay ningún problema. Digo, todos los puntos, no precisamente porque llegan a una comisión, significa que ya se tienen que dictaminar. Solamente cuando estén de acuerdo, que ya está suficientemente discutido para que se pueda en este caso votar. Y sí, pues fue ya el 8 de... Ya hace casi 10 días, o sea, ampliamente podía haber una comisión después en el caso de que se tuviera que revisar alguna otra cosa. Igual, con ese asunto, con el tema de absolutamente todas las comisiones, para esas son las comisiones, para debatir los puntos y si alguno cree que no está todavía completo o suficientemente debatido, no es necesario que se dictamine, se deja simplemente pendiente para otra comisión que esté más completo, y lo puedan llevar otra vez a la mesa y cuando lo crean conveniente, ya que se pueda dictaminar. Adelante. Bueno, en nuestro caso fue abstención y pues somos minoría, ¿verdad? Entonces, pues el punto iba a pasar. Por nuestra parte, pues sí analizamos, de hecho buscamos al tesorero como fracción, tuvimos ese acercamiento con esa... en miras, pues, de conocer un poquito más de información y poder el día de hoy, pues, favorecer en el voto de nuestra fracción, ¿verdad? Entonces, es nada más eso, que muchas veces, pues, somos quizás minoría y no se nos vaya a tomar en consideración, porque la mayoría vaya a decir, pues, que se suba el punto o lo que sea, pero sí es importante tener en cuenta que cualquier punto como este, pues, que es muy técnico, nosotros sí quisiéramos que se haga una mesa de trabajo previa. Si en esa comisión se nos haya dado la información, a lo mejor hayamos tenido la oportunidad de leerla, a lo mejor en ese momento surgen algunas cosas que nosotros no entendíamos, ¿no? Pero en ese momento no tuvimos la oportunidad de dar lectura, ni siquiera, mucho menos revisar y analizar. Nada más como para que quede en ese entendido. Gracias, regidora. Igual yo en la comisión pregunté si alguien tenía alguna observación o comentario y, pues, no hubo ninguna observación o comentario. O sea, en todo momento se pudo haber comentado esa parte. Insisto, que en cualquier comisión es precisamente para eso, para discutir los puntos, para trabajarlos. Si no están suficientemente discutidos, se quedan pendientes o si no están completos, lo cual ha pasado muchas veces en muchas comisiones. Nada más pues no se manifestó en esa comisión. Igual nada más que quede claro que, igual que nos aparte toda la apertura para discutir los puntos y todas las dudas que haya al respecto. Como en este punto, como en cualquiera, pues adelante. Para eso son las comisiones, incluso fuera de ellas, como lo hicieron con el tesorero. Pero en ese momento, pues, también se puede haber preguntado. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros regidores. A un lado lo que comenta mi compañera regidora Lupita, yo creo que sí se comentó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Tan se comentó que desde el orden del día lo manifestamos, que no se nos entregó, por ejemplo, la documentación en tiempo y forma. Incluso lo fundamentamos, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros no quisiéramos ser tan reiterativos en ese tema, pero pues vamos cambiando la práctica en el tema de cómo nos convocan. Ahora, y en los puntos, miren, tan se debatió que por ahí se nos comentó que se iba a avanzar con los regidores y en los regidores o a pesar de los regidores. Y ahí está en transparencia, lo podemos ver, tanto en la grabación como en la información respectiva. Y nosotros, nuestra actitud nunca será esa, ni de hacer las cosas con los regidores y en los regidores o a pesar de los regidores. Siempre será con ustedes, compañeras y compañeros. Y con el diálogo con ustedes. Esa será siempre nuestra actitud. Y siempre haremos valer nuestros derechos de mencionar cuando algo no estamos de acuerdo. Porque también disposición hemos tenido, y se comentó también en la comisión, la enorme mayoría de los acuerdos que se nos han propuesto se han votado a favor, como lo será en este acuerdo. Una vez más votaremos a favor. Pero también, como lo dijo el doctor Hugo, siempre viendo por el bien de Tepatitlán y viendo lo que le conviene más a nuestra ciudad. Y también me agrada escuchar que en comisiones o en posteriores comisiones podremos pedir que se reagende para comisión, porque seguramente en algunas ocasiones lo solicitaremos y también esperamos esa disposición de su parte, presidente, o de quien presida alguna otra comisión, para que entonces haya ese tiempo. Porque se nos ha comentado que por prisa o por alguna otra circunstancia urgente, que es lo que se nos ha dicho, pues se nos ha entregado la información una hora antes o en ese mismo momento de la sesión. ¿Verdad? Sí, y comentamos, pues, si de repente esa práctica sigue, pues sí estaremos solicitando que se reagende en comisión por los temas tan relevantes, sobre todo, por ejemplo, en la comisión de asigno y patrimonio, un tema tan relevante y tan técnico. ¿Verdad? Que hay que dedicarle tiempo y, como dice la regidora Lupita, estaría bien incluso que antes nos reunamos en mesa de trabajo, porque al final el ayuntamiento es el que aprueba este pleno. Pues qué mejor que lo podamos trabajar con calma, con tiempo, suficiente un tema tan importante en beneficio de TEPA. Es cuando. Muchas gracias, regidor. Comentar nuevamente, regidores, les mencioné, en las comisiones es para discutir los temas y los temas que no estén completos, es para que puedan dictaminarse hasta que estén completos. Ha pasado ya en varias comisiones anteriormente, que se ve en la comisión, se dan cuenta que el punto no está con la información completa y en ese caso se pospone el punto. Cuando la información está completa, pues se puede proceder con ello. Y dado lo que comenta, regidor, sí me gustaría aprovechar para leer la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. En el capítulo número 6, artículo 29, en el párrafo número 4, dice el orden del día y los documentos a total de las sesiones ordinarias deben entregarse a los municipios cuando menos 24 horas con anticipación a la fecha de que se celebre dicha sesión ordinaria. Hablamos de las sesiones ordinarias de ayuntamiento, que aquí en el municipio se entregan 48 horas antes, aunque la ley marca 24. Y en el artículo 26 dice, las comisiones sesionarán cuantas veces sea necesario para el desahogo de los asuntos que tienen en comienda y lo harán con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. El artículo 27 menciona, corresponde al presidente de las comisiones citar a reunión de las mismas, dar a conocer los asuntos que les sean turnados, proponer los proyectos de dictamen para su discusión y elaborar y presentar el proyecto que habrá de discutirse en el pleno. Si fijan, en ningún momento menciona que las comisiones tengan que entregarse un orden del día con 24 horas de anticipación. Eso es para las sesiones ordinarias de ayuntamiento. Cuando se tenga ya la información en las comisiones, por supuesto, que qué bueno que se pueda entregar antes, pero hay ocasiones en las que no es posible y de acuerdo aquí a lo que menciona el artículo 26 y 27, las comisiones sesionarán cuantas veces sea necesario y se convocará cuantas veces sea necesario. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Bueno, me da gusto que aquí también haya algún abogado, en el caso del secretario general, el síndico, pero me gustaría, por ejemplo, en presencia del síndico que es abogado, preguntarles si en el reglamento, ya nos dijeron que en la ley no aparece, que ahorita lo voy a explicar, pero en el reglamento aparece, en algún artículo o en algún apartado, el tiempo en que se nos tiene que convocar para las comisiones. Es pregunta para el síndico. Adelante, síndico. Ya lo leyó el presidente, regidor. No, leyó la ley, pero no el reglamento. Como lo expuso el presidente, regidor. Regidor, usted es abogado, usted sabe que ningún reglamento está por encima de la ley. Ok, entonces, tomando en consideración ese punto, es que esto es muy importante, porque las autoridades estamos obligadas a cumplir con la ley, en el Estado de Derecho. Bueno, si la ley, la ley tiene muchas formas de interpretación, pero hay dos específicas, la sistémica, y los principios generales del derecho. La sistémica es interpretar la ley en el contexto en que te lo dicen. El artículo 29 viene inmediatamente después de hablar del capítulo de las comisiones, y te habla de las sesiones. Luego, entonces, ¿qué dice un principio general del derecho? La suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El mínimo que te dice la ley para convocar a sesiones son 24 horas antes. Si no te especifica algo, si no se especifica la ley para el tema de las comisiones, tiene que seguir la suerte de lo principal, que son 24 horas. Yo sé que no son clases de derecho, pero creo que es un tema que tenemos que tener muy en claro, y hasta por sentido común, el propio respeto a la inteligencia de las y los regidores, de tener con por lo menos un día antes de anticipación toda la documentación, y volvemos al mismo punto, pues a veces en temas tan técnicos como lo es este, por ejemplo. La moción es en ese sentido, en que podamos ser ordenados en esa parte y tengamos una buena práctica como ayuntamiento. Gracias, regidor. Regidor, referente al punto discutido, ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario que hacer? Si no hay más observaciones, adelante, regidora. No es, perdón, buenas noches. No es en el punto. Mi pregunta es porque desde hace rato no se está pasando en vivo, y en el artículo número 30 de la ley de gobierno y administración pública, en el artículo número 30, dice las sesiones de ayuntamiento deberán ser transmitidas en tiempo real mediante audio y video. Mi pregunta es, ¿aquí qué procede? ¿Preguntar al equipo de comunicación si hay problemas con la transmisión? ¿Qué pasó? ¿Están grabando? En ese caso, regidora, ¿ya regresó? ¿Ya estamos en vivo otra vez? Mi pregunta es porque, no sé. Es un tema técnico, regidora. Obviamente, si no hay internet, la transmisión se cae, pero la transmisión se graba y comunicación tendría que posteriormente subir la sesión completa. Por eso se graba la sesión, porque, digo, no es la primera vez que sucede, que se llega a caer una transmisión por el tema del internet cuando falla. Espero que regrese ahorita, pero la transmisión queda grabada y la transmisión se tiene que subir completa. Por eso hay dos cámaras, una con la transmisión y la otra grabando. La que graba tiene que subir la sesión completa. No sé si es correcto, ¿no, compañeros? Sí, así es, pues ven. ¿Todavía no tienen internet? No. Adelante, regidora. Y me llamó la atención porque ahorita el compañero Jairo dijo que había quedado grabado, que se había pasado y que había quedado grabado. Por eso me trajo. Efectivamente, todas las sesiones se graban, tanto las comisiones como la sesión de ayuntamiento, todas son grabadas y son publicadas posteriormente. ¿Y transmitidas en vivo? Cuando hay las condiciones transmitidas en vivo. Gracias. La sesión de ayuntamiento, las comisiones no son transmitidas en vivo, las comisiones se graban y posteriormente se suben a la página de ayuntamiento y al servidor. Las sesiones de ayuntamiento de igual forma, pero se transmiten en vivo cuando hay las condiciones, que en este momento parece indicar que no. Sí, claro. Bien. Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, a realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la reestructuración del contrato de apertura de crédito simple celebrado con el Banco Nacional Banobras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en adelante Banobras, el 8 de mayo del 2017, hasta por la cantidad de 144 millones 62 mil 432.09 pesos, moneda nacional, tal y como se especifica en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso S, por favor. Con gusto, presidente. Como se hizo S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que a continuación se detallan. Transferencia número 216, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 319 mil 180 pesos, lo anterior para contar con suficiente presupuestal para el desarrollo del evento denominado Feria Internacional del Huevo, conforme a la tabla especificada en su dictamen. Transferencia número 217, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 990 mil 45 pesos, lo anterior para contar con suficiente presupuestal para el pago de asesorías en temas de auditoría, financieros, estudios actuariales, fraccionamiento, cierre de ejercicio, conforme a la tabla especificada en su dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, estas dos transferencias, bueno, como saben, acabamos de llevar a cabo la Feria Internacional del Huevo, para contar con la suficiencia presupuestal, algunos pagos que faltan de hacer por parte del gobierno municipal, de lo que fue nuestra participación, y el otro para contar con la suficiencia presupuestal, para la contratación de asesorías en temas legales, auditoría, financieros, estudios actuariales, fraccionamiento, cierre de ejercicio, conforme a lo que se especifica. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario, con mucho gusto, se encuentra. Adelante, regidor. Muchas gracias. Tengo una observación referente a las dos transferencias de este punto. El punto comenzaría con la transferencia número 216, es la que habla de 319 mil pesos que se transfieren para gastos de orden social y cultural, me parece que con motivo de la Feria del Huevo. Aquí solo quisiera preguntar en esta primera parte, si este gasto ya se erogó, está por erogarse, y por qué conceptos de desglosado se van a erogar los 319 mil 180 pesos. Gracias, regidor. Adelante, Tacho, por favor, si están de acuerdo en la luz o la voz al tesorero, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Tacho, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente. No se ha erogado, regidor. El monto no ha sido, no hemos pagado nada, no hemos gastado nada, hasta no tener la suficiencia presupuestal autorizada. Los conceptos de pago, pues, este, eres lo de los de estos toldos que se rentaron, el escenario que se rentó, que se pagó también alimentación, y no recuerdo que otro concepto, son como cuatro conceptos que se van a meter a autorización de alguna manera, por así decirlo, para poderlos erogar una vez que tengan la suficiencia presupuestal. Pero no han sido erogados. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Señor, sí, nada más en este punto, yo sugeriría cuando haya alguna transferencia, solo que si venga el desglose para estar mejor informados. Sería la única propuesta en la transferencia 216. Y respecto a la transferencia 2017, también una duda, sobre todo porque es la más cuantiosa de 990 mil 45 pesos. Aquí tengo, me llaman la atención algunos puntos. El primero, es por el concepto que se solicita o que se propone, que es contar con suficiencia presupuestal para pago de asesorías en temas de auditoría, financieros, estudios actuariales, fraccionamientos, cierre de ejercicio, conforme a lo siguiente. Y bueno, solo trae la transferencia de las partidas anteriores a la nueva, o al proyecto nuevo, que es el 105, el recurso de 10 mil 100, por 990 mil 45 pesos. La duda es la siguiente. Primero, con un comentario previo. Nuestro reglamento municipal del gobierno, pues evidentemente en su estructura contempla un contralor. Parte de las facultades del contralor, y lo voy a leer, es contar con capacidad jurídica para practicar auditorías administrativas, financieras, de procedimientos a las diversas entidades municipales, de conformidad con los programas de trabajo y con base en la legislación y reglamentación correspondiente. Y además, el contralor, en el artículo 110, cuenta con un sistema para, con una estructura administrativa para lograr sus cometidos, que es un auditor financiero, analista especializado, un auditor de obra pública, un auditor en administración y verificación, y ahí por lo menos hay tres auditores. Por otro lado, también, pues, contamos con una coordinación de auditorías, que tengo entendido, tiene un par de años que se creó, se creó en la anterior administración. No sé si existía, pero actualmente existe, ¿no? Una coordinación. Se creó para este año. Ah, para este año. Bueno, ok, existe una coordinación de auditorías, y si lo ponemos en, en contraste, por ejemplo, si sumamos el salario de la coordinación de auditorías, el contralor, o el mismo director de obra pública, y el tesorero, por ejemplo, aquí presente, el municipio gasta 154 mil pesos al mes, nada más en el salario de los directivos. Y si sumamos de todo el equipo, pues, el municipio gasta una cantidad considerable al mes para cumplir esas funciones, las mismas funciones que hoy se nos proponen para transferir 990 mil pesos, pero para una contratación de asesoría externa. ¿Verdad? Esa sería mi primera observación. Nuestro municipio, en su ley, en su estructura, en su esencia, ya contempla esa actividad, y vaya, que aquí está el tesorero, Tacho, vaya que el gran porcentaje del presupuesto se va en el gasto corriente y en las nóminas. ¿Verdad? Si ya contemplamos esa función, mi primera pregunta sería, pues, ¿para qué contemplar esos 990 mil pesos para algo que ya debemos hacer nosotros como gobierno municipal? Y la segunda pregunta es, dada la fecha, si la pretensión es que esos 990 mil pesos, un poco más, se erogen en este mes, en el siguiente, y la tercera pregunta, ¿por qué concepto? ¿O específicamente a qué rubro? Si me permites, Tacho, regidor, esto es para contar con la suficiencia presupuestal. Todas las contrataciones y compras se van a hacer y se hacen a través de los comités de adquisiciones y requisiciones. Digo, esto no significa que ya se esté erogando el recurso, significa que es para que la partida cuente con el presupuesto y de hacer alguna contratación, los comités de adquisiciones y requisiciones son las que los llevan a cabo. Ahora, no es solamente ese tema, el tema del audo, se entra Tacho aquí, y tengo entendido varias cosas, ¿no? Bueno, ahorita que lo que mencionaba, regidor, del tema de despachos, desde siempre, y aquí se encuentra el doctor Hugo, que yo creo que sabe bastante del tema, desde siempre se usan despachos externos en apoyo al municipio, ¿por qué? Por la cantidad de casos que lleva el municipio. Usted ahorita mencionó la cantidad de 150 mil pesos mensuales, haga la cuenta al año, hablamos de un millón y ochocientos mil pesos, aproximadamente, por lo que acaba de mencionar, un solo laudo que se llega a perder porque se les empapele cualquier cosa, sale más caro que eso. Y si viera la cantidad, la cantidad de asuntos que tiene el municipio de administraciones anteriores, le pongo un ejemplo, la administración 2012-2015 tiene una demanda por temas del circuito interior de casi 300 millones de pesos, ¿no? Entonces, por eso es importante que se lleven a cabo esas asesorías al municipio y se evite que el municipio llegue después a ser impactado en una cantidad bastante considerable. Adelante, Tacho, por favor. Sí, mencionar para todos, cada dos años tenemos que estar renovando el estudio actuarial y este se debe presentar junto con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal. El estudio actuarial que tenemos ya vence y tenemos que pagar el estudio actuarial. El estudio actuarial tiene un costo de 300, 400 mil pesos. Queremos integrar en ese estudio también al DIF porque ellos también ya se los están exigiendo. Entonces, eso nos implica hacer una erogación antes del cierre del ejercicio fiscal y antes de la aprobación del presupuesto en el mes de diciembre. Por otro lado, el municipio ahorita tenemos cinco auditorías que nos están auditando la federación, participaciones, ramo 33, el estado nos está auditando fraccionamientos, cuenta pública y obra pública. La auditoría superior de la federación nos está pidiendo un estudio que tenemos que hacer con el registro público de comercio y esas investigaciones cuestan y las tenemos que pagar como a la partida que se está manejando dentro del presupuesto que es la 399. Para los temas de obra pública, la auditoría del estado nos pide que hagamos algunos estudios de compactación o de calidad del asfalto y los tenemos que pagar y esos estudios valen más de 100 mil pesos cada uno y los tenemos que erogar con cargo a la cuenta del municipio. Si sumamos todo lo que nos está pidiendo la auditoría más lo que nosotros vamos a necesitar por los estudios actuariales, a lo mejor nos va a salir un poquito más claro de lo que estamos presupuestando. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Después, el regidor Francisco. Gracias, presidente. Bueno, a ver, comentar algunas cosas. Te agradezco mucho, Tacho, por la explicación. Creo que así lo entendemos un poco mejor porque cuando hablamos de presupuesto tú eres el experto, el presupuesto lo planearon, lo estructuraron desde el año pasado y hoy hice una transferencia. Digo, acabo de escuchar que se comentó que no quiere decir que ya se vaya a gastar. Bueno, si se presupuesta es porque se planea y se proyecta que se va a efectuar ese gasto. Entonces, sí se va a efectuar ese gasto de acuerdo a un análisis que nos acaba de decir el tesorero. Obra pública, lo que les pide la auditoría. yo quisiera proponer, por ejemplo, digo, derivado de la cantidad que es 990 mil pesos y por el concepto que es contratación externos, cuando haya alguna observación de la auditoría, pues, creo que lo pueden anexar, incluso desde la comisión lo pueden anexar para ver cuál es esa observación y pues quede plenamente justificada la decisión de nosotros cuando levantamos la mano a favor o en abstención o en contra. Entonces, creo que lo podemos justificar. Ahora, el tema del audios, presidente, no veo que diga la audios el acuerdo. Sí, ya lo aclaró el tesorero que no, regidor. Bueno, no viene la audios, ¿verdad? Así es. No, no viene la audios. Ok. Adelante, regidor Francisco. Con su permiso, presidente. Respecto al mismo punto que tiene que ver con las auditorías, que nos queda claro que hay que contratar estos estudios externos, a mí sí me gustaría, tesorero, presidente, si es posible en la próxima comisión de Hacienda que nos presentaran, es un área que se creó en el 2023 y está la coordinación de auditorías en la tesorería como preventivo, supongo que es el área o para dar la atención, algún informe de cuántas auditorías han llegado en este año 2024, sobre todo los compañeros que van ingresando como regidores, cuántas auditorías, ahorita que nos menciona cinco, pero supongo que ya solventamos algunas anteriormente. O sea, en un año 2023, 2024, ¿cuántas auditorías han llegado, de qué dependencia y qué tipo de observaciones se están observando? Porque sí creo que tenemos que empezar a decidir si fortalecer las capacidades de las áreas o seguir subcontratando servicios que probablemente se pudieran atender de forma interna, ¿no? Yo lo que pediría es algún tipo de informe, Tacho, que nos pudieran como dar a conocer y poner al visto de todos para estar todos en la misma sintonía. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Le comparto, regidor, como adelanto del informe que menciona que se ha trabajado el área al frente por parte del mismo tesorero, ya que no se nombró un coordinador de auditorías, sino solamente el personal que está trabajando para ver cómo funciona el área. Sin embargo, palabras del tesorero me solicita encarecidamente que si les urge un coordinador porque la carga de trabajo dice que sí es bastante la que se ha llevado por estar al frente de Tacho coordinando esa parte y que si es completamente necesario, por lo que próximamente sí lo estaremos nombrando en el transcurso de este mes. Adelante, regidor. Si no, no me quedó claro, presidente, perdón, porque sí está alguien cobrando en la coordinación de auditorías y en el organigrama sí está la coordinación de auditorías, por eso digo. No quiero leer el nombre porque no se trata de una persona sino del puesto. Sí, pero esa persona no es coordinadora de la coordinación, es como auxiliar que es la que nos está apoyando en la atención de las auditorías que están llegando y en la contestación y en la recopilación de la documentación que nos piden las auditorías. Entonces, en el 2023 que se creó esa coordinación ¿está vacía? Entró la coordinación como tal, sí, el auxiliar administrativo es el que se contrató en apoyo para recolectar la información de las que nos... ¿Entonces creamos una coordinación para no contratar a un coordinador? Ahorita no se ha contratado, se creó en el 2023 para que iniciara a partir del 2024. Quisimos iniciar el ejercicio con una persona para ver si era factible o no la contratación de más gente para no inflar la nómina del municipio. Ahora, en virtud de las auditorías que están llegando y que se están contestando, le comento, el año pasado tuvimos siete auditorías las cuales ya fueron solventadas. Ahorita no debemos ninguna auditoría, ya están los dictámenes emitidos por las mismas instituciones y fue una sola persona a cargo de su servidor los que dimos contestación en apoyo también de las dependencias. Entonces, por esa carga de trabajo yo me he sacado con el presidente de que ya es tiempo de contratar al coordinador de esa área para que esté coordinando de manera previa a las auditorías y evitar la falta. A veces son cuestiones técnicas por las que llegan las observaciones que a lo mejor en el contrato no se le puso la fuente de financiamiento o que en la requisición faltó hasta una coma, hasta eso nos están auditando. Ahorita va a entrar lo que es la auditoría de desempeño, ya empezaron a exigir la evaluación de desempeño y por lo tanto se requiere también tener más personal que nos apoyen en la revisión previa y en la atención de las mismas auditorías. Gracias, Tacho. ¿Algún otro comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Saludos a las transferencias presupuestales número 216 y número 217 de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 6. Con gusto, presidente. Como número 6, solicitud de parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Francisco Javier Acero Saldrete para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice que la ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González decline pertenecer a las comisiones edilicias de Hacienda y Patrimonio y Agua Potable y Sanamiento en lo que resta de la administración 2024-2027. Segundo, se apruebe que el ciudadano regidor Francisco Javier Acero Saldrete decline pertenecer a la comisión edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología en lo que resta de la administración 2024-2027. Es cuarto, Gracias, secretario. Adelante. Ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González tiene la voz. Con su permiso, Presidente. Buenas noches, compañeras regidoras y regidores. Solicitamos el punto que mencionan en un acuerdo como fracción edilicia para lograr la optimización de tiempos, pero al mismo tiempo quedando cubiertas el 100% de la totalidad de las comisiones entre el regidor Francisco Aceves y su servidora, justamente para no duplicar los esfuerzos y también, sobre todo, dar agilidad a cada una de las comisiones en las que somos integrantes y pues para ver puntualmente los temas a tratar y estarnos dividiendo la forma de trabajo. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la ciudadana regidora Claria Guadalupe Franco González decline pertenecer a las comisiones y edilicias de Hacienda y Patrimonio y Agua Potable y Sanamiento. De igual manera, al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves saldrete de clín en pertenecer a la comisión edilicia de cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología en lo que resta de la administración 2024-2027. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al número 8, por favor. 7. Con gusto, presidente. Como número 7, asuntos varios, no hay ninguno agendado. ¿Pues cuánto? Perdón, el mío aparece como 8. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 10 minutos del día 17 de octubre del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 7 de noviembre del año 2024, a las 17 horas en el recinto oficial en la sala de sesiones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.